El primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, da inicio a la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre, y determinar quién salió victorioso se reflejará eventualmente en las urnas. Sin embargo, Tim Moritog, director de comunicaciones de la campaña de Donald Trump, en conversación con la Voz de América, dio su veredicto. Fue fantástico. Creo que lo que vieron los espectadores fue al presidente Trump al mando de cada momento del debate, y creo que vieron a un Joe Biden débil. Evaluación que no comparte el exsecretario del Interior, Ken Salazar, quien fue parte de la administración Obama tras servir junto a Biden en el Senado cuando representaba a Colorado. Fue una noche muy grande para Joe Biden porque él pudo hablar como líder, como una persona que va a ser presidente de los Estados Unidos. Él tiene plan, al contrario de lo que vimos con el presidente Trump. Salazar identificó lo que este debate confirmó, según él, acerca del mandatario. Nos está llevando a un lugar donde está dividiendo la nación, donde no tenemos planes para la recuperación de la economía, donde no sabemos qué va a pasar con el COVID-19. Mientras Murtaugh se enfocó en los antecedentes del candidato demócrata respecto a los trabajadores estadounidenses. Cuando el presidente dijo, China se comió tu almuerzo Joe, eso realmente va directo al corazón de lo que ha sido el problema de Joe Biden durante 47 años en Washington. El moderador incluyó el tema del cambio climático en el debate, que rebasó los 90 minutos de duración programados. En el siguiente encuentro en Miami, el formato cambiará, dando la oportunidad al público para que formule preguntas. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.